Hola, bienvenido, ¿cómo estás? En este vídeo aprenderemos a crear un sistema de ejes de grillas o de rejillas según la denominación de cada país hispanoamericano a través de la herramienta GRID de Revit 2017. Como primer paso nos vamos a dirigir a la vista de plano del sótano, le vamos a hacer doble clic para abrir la vista y automáticamente se encuentra emplazado a nuestro archivo DWG que incorporamos en la anterior sesión. Muy bien, nos vamos a dirigir al apartado de arquitectura y en el panel de Dayton vamos a seleccionar GRID. Una vez que seleccionamos GRID podemos crear distintos tipos de dibujo basados para este GRID, uno de ellos es línea, arco y curvas. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la opción de línea para dibujar líneas de rejillas o de ejes. Vamos a presionar y a dirigirnos y acercarnos en la parte inferior de este GRID de referencia de AutoCAD. Vamos a hacer clic y vamos a llevarnos el GRID hacia la parte superior. Una vez que hemos realizado esto vamos a presionar la tecla escape o únicamente el botón de modificar para salir de la opción de creación. Vamos a establecer y asignar una identificación a nuestra primer rejilla o a nuestro primer eje. Para ello vamos a hacer clic sobre el eje y vamos a hacer clic también en el número 1 para poder editar el contenido de la burbuja del eje. Vamos a escribir con letra mayúscula A y vamos a presionar ENTER. Al hacer esto automáticamente el nombre se modifica. Por otra parte es importante señalar que la condición de 3D esté activa para que todos estos ejes se reflejen en cada uno de los niveles que hemos creado con anterioridad. Muy bien continuando vamos a seleccionar el eje y vamos a copiarlo con la herramienta copia y lo vamos a desplazar desde este punto hacia el siguiente para obtener el eje B. Vamos a seleccionar nuevamente copia o presionando recuerden CO desde el teclado y vamos a activar la condición de múltiple para hacer copias múltiples de estos ejes. Vamos a seleccionar el punto de inicio, el punto final, el punto final y el punto final. Vamos a presionar la tecla escape para salir y escape para salir de la opción de creación y de la herramienta. Con esto hemos obtenido los ejes o las grillas verticales. Vamos a crear las opciones horizontales. Para ello nuevamente seleccionamos en la pestaña de arquitectura grid o rejilla y hacemos clic desde el inicio hasta el final. Como podrán observar la rejilla automáticamente incorpora lo que es la burbuja en el lado derecho del eje. Para cambiar la orientación o el sentido de la burbuja únicamente seleccionamos la burbuja y destildamos esta opción para ocultar la burbuja y la activamos en la parte izquierda para volver a incorporar la burbuja del eje. Vamos a seleccionar el eje y nos desplazamos hacia la parte izquierda para que nos estén solapando con la referencia cat. Nuevamente vamos a seleccionar el eje y vamos a asignar por ejemplo el número 1. Vamos a presionar CE para activar la condición de copia y vamos a desplazar desde este punto hacia el eje número 2 y hacia el eje número 3 respectivamente. Nuevamente presiono escape y escape para salir de las opciones de creación. Cuando yo selecciono y creo los ejes y me asesoro de que la condición de 3D esté activa, esto significa que todos los ejes van a estar reflejados en cada uno de los niveles. Si yo me desplazo ahora a la planta baja los ejes van a existir en el mismo nivel. Para corregir nuevamente la posición de las burbujas destildo los de la parte derecha y activo los de los del sentido derecho respectivamente. Vamos a colocar un sistema de cotas para establecer las dimensiones de estos ejes para colocar los elementos estructurales ya sean muros o columnas de la casa Citrohan. Nos vamos a dirigir nuevamente al apartado o a la vista de sótano y vamos a ir al apartado y a la pestaña de annotate o anotación y seleccionamos cota alineada. Vamos a hacer clic y vamos a seleccionar este primer nivel, el segundo eje, perdón, nuevamente del eje B a C, de C a D y de D a E respectivamente. Vamos a hacer una cota general que vaya desde A hasta E, que mide 11 metros. Nuevamente vamos a hacer lo mismo con los ejes que se encuentran en el sentido horizontal y vamos a hacer una cota general. Vamos a presionar escape y escape. Algo a tomar en consideración es que los números se encuentran inclinados en relación al eje. Para corregir esto únicamente vamos a seleccionar la cota. Vamos a hacer clic en edit type y en el apartado de texto red convention vamos a seleccionar y a cambiar la condición de off then left a horizontal. Vamos a hacer clic en aceptar y ok para modificar y cambiar la posición horizontal de lectura de estas cotas. Una vez realizado esto, lo que vamos a hacer es copiar todas estas cotas a los niveles correspondientes que hemos creado. Para ello únicamente seleccionamos las cotas, presiono la tecla control para obtener una selección múltiple. Con selección múltiple se refiere que todos estos colores están ahora en azul. Esto significa que tengo una selección de esos elementos en relación a los que están en negro. Una vez que los seleccionamos vamos a dar clic en copiar al portapapeles y automáticamente se activa la condición de pegar. Vamos a hacer clic fuera en la pizarra o en el espacio de trabajo de Revit y nos vamos a dirigir a la vista de planta baja. Nuevamente nos vamos a dirigir a la pestaña de modificar y en el panel de clipboard vamos a seleccionar y hacer clic en la flecha que apunta hacia la parte inferior y vamos a dar clic en alinear a la vista correspondiente o a la vista actual. Esto significa que nos va a crear una copia de los elementos que seleccionamos anteriormente en esta vista y automáticamente se colocan las cotas que hemos creado y modificado con anterioridad. Me voy a dirigir nuevamente a primer nivel y voy a hacer lo mismo. Me dirijo al apartado de modificar, pegar, alinear a la vista actual. Vamos a adelantar el proceso para no aburrirte y además porque es un proceso repetitivo. Al terminar de emplazar todas las cotas de acuerdo a un nivel correspondiente, hemos terminado el ejercicio referido a la creación de un sistema de ejes, además de incorporar un sistema de anotación referidos a cotas para establecer la distancia de cada uno de estos ejes. En el siguiente módulo comenzaremos a incorporar los elementos arquitectónicos para el desarrollo de la casa Citroën de Le Corbusier. Así que nos vemos. Gracias.